Música Empecé con todo este tema de la cocina que tenía más o menos 15 años y desde entonces no me he salido de la cocina prácticamente para nada. Yo manejo lo que es cocina costarricense. Quiere decir que no somos como un restaurante de cocina típica ni un restaurante de cocina tradicional. Somos un restaurante donde utilizamos el producto de una forma creativa con técnicas del mundo y pensando en una forma bastante local. Yo pienso que la importancia de comprar local tiene muchas ventajas. Por supuesto que están los temas de sostenibilidad, pero también hay un tema de conexión y entendimiento mejor del producto. Es una conexión muy bonita de poder estar con un proveedor de la mano y decir mira, en el caso que decimos con CRLAM que compramos el cordero, es una comunicación de mira, tengo mollejas. Me gustaría que el perfil del lomo tenga este porcentaje de grasa o este tipo de presentación. Estos mismos encadenamientos van generando oportunidades y todos formamos un papel muy importante en esta cadena de movimientos que son fundamentales para el crecimiento de la gastronomía del país. CRLAM es una empresa costarricense. Nacimos hace alrededor de cinco años. Ha sido muy importante y satisfactorio poder compartir toda esta experiencia con el restaurante Silvestre, de la mano con el chef Santiago Fernández, el cual nos ha acogido de una forma muy exitosa realmente al transformar nuestro producto en obras de arte para los clientes. y hemos llegado a ampliar la gastronomía a nivel nacional. Nuestra empresa está enfocada en la producción sostenible, por lo que trabajamos muy de la mano con cada productor. Las ovejas pasan la mayoría de su tiempo en pastoreo. Eso beneficia el bienestar animal y nos da una carne de muchísima calidad. Los invito a que participen en el programa Tu Modelo, donde podemos tener la facilidad de encontrar a nuestros proveedores de una forma más práctica y cercana, porque comprar local sabe bien.